¡Venga! 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 Y ahí se pone en su mantilla ¡Venga! 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 Aquí tenemos a Ifri por primera vez con una cuerdecita larga pero no lo suelto, obviamente así que bueno ¡Venga! Vamos a ir andando un poco porque si no se bloquea ¡Ven! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡ajajaja! Campeón ¡qué phrase campeón! No, no, no.